Este, carnal... Ahí te hablan, mano. Se sienta, ¿verdad? Una sillita. Permítame tantito, señorita. Espera, espera, no se me vaya a suciar. Hola, papá. Hola. En la empresa ya se siente el ambiente tenso porque hoy van a hacer el anuncio de la fusión con los españoles. ¿Piensa así? No me queda de otra. Mira, tú sabes que Gabriel le abrió las puertas del par en par al detectivo de Castillo para que haga las averiguaciones que le hagan falta, ¿verdad? Ese detectivo anda como un sagüeso. Está convencido que la desaparición de Francisco del atentado contra Gabriel proviene de alguien que trabaja en la cervecería. Incluso lo de la bacteria y el lote contaminado. Y tú estás a punto de ponerte a llorar en dos minutos y de la tarde, ¿verdad? Simplemente te estoy contando lo que está pasando, papá. Cuando tú vas yo ya vengo, Manuel. Pues esa sí deberías decírmelo, ¿no? Que no se te olvide que yo me ensucié las manos por tus planes. Ándale. Vete a llorar al cuarto. ¿Qué pasó, Camacho? Ya le entregué su paquete al fiscal. Ya aprovechó para decirle que la señorita Camila regresó a casa de su mamá. ¿Qué se traerá entre manos? Yo no creo que a estas alturas del partido le esté dando remordimiento el haber abandonado a su mamá. Sabes que no la pierdan de vista. Una amiga necesita deshacerse de alguien. Tú me entiendes, ¿no? Claro que te entiendo, Duquecita. Más que escabecharse a alguien, sale caro. Por eso no te mortifiques, ella está dispuesta a pagar lo que sea. ¿Me sirves? Claro, yo te sirvo todo lo que quieras. Ya estás de mejor humor. Me gritaste. ¿Me perdonas? Sí. Pero ya cuéntame. O sea, dime qué onda. O sea, Gabriel te quiere poner a la seguridad y a los escoltas esos por lo que le pasó. Sí, mamá. Pues yo en vez de enojada estaría agradecida. ¿Por? A mí me parece horrible tener a alguien ahí siguiéndome como sombra. Ay, bueno, eso sí va. O sea, él porque está acostumbrado, ¿no? Porque así creció desde niño, pero... ¿Yo qué? A mí no me gustan esas cosas. ¿Y cómo? ¿A mi nieto también va a estar así? ¿Sí? Los ricos, entre más dinero, menos libertad. Pues es lo que te estoy tratando de explicar, mamá. ¿Qué? ¿De la libertad de quién están hablando? Te encantó el chisme. Vente. No, no estábamos, este... Lo que estábamos diciendo es de que... Pues los ricos, entre más dinero, menos libertad tienen. Ah, están hablando de la libertad del noviecito de esta, ¿no? De Gabriel. Bueno, yo me voy a estudiar. ¿Estamos bien? Salud. Salud. ¿Ya te enteraste que vino a buscarle una amiga de Paula Fuenmayor? Vino a exigirle cuánto quería de dinero para que dejara a Gabriel en paz. No. ¿Quién hizo los diseños? Los hicieron Rómulo y René, pero siguiendo toda la misma línea de la campaña que había hecho Juana. Sí y no. Mira, este color no lo podemos utilizar. Acuérdense que este tono es el que utiliza la competencia. Que chequen exactamente cuál fue el color que utilizó Juana. Va, perfecto. Perfecto. Listo. Listo, entonces les pido las revisiones y cuando estén listas te las traigo. Va. ¿Y qué más me cuentas? ¿Qué chismes hay? No, pues de la oficina casi nada. Solamente que Gabriel y Paula se pegaron tremendo agarrón en la mitad de la oficina. Pero con abogados y todo eso. Parecía un ring de boxeo. Oye, ¿tú crees que Juana sí los haya separado? No, Juana no tiene nada que ver en eso, de verdad. Ok. Bueno, y la próxima vez que nos veamos va a ser en la oficina. Que no me traigan las correcciones, ya no soporto estar aquí un día más. Ok, listo, sí entiendo. Oye, a ti mientras tanto, ¿quién te está ayudando? Juana. Ah. Pues yo presiento que Juana no nos está diciendo la verdad, porque la amiga de la esposa de Gabriel... No, mira, ya metió los papeles al tribunal, ya están divorciados. No me interrumpas, mija. Ay, bueno. Bueno, déjame contarte, estaba ya afuera parada, esperando a Juana, y de repente Juana me enteré porque venía tan molesta que se le salió. Pero a mí se me hace que ya no nos está diciendo toda la verdad. A ver, mamá, deja de estar haciendo historias de terror, de verdad. Ya bastante tenemos con lo de mi papá. ¿Y Margarita? Ay, pobrecita, está en la azotea. Me ayuda a bajar la ropa. Me da no sé qué, mija, porque la veo por la casa con esa mirada tan triste. Ay, pobrecita muchacha. Ay, papacito. Me está muriendo de la angustia, la verdad. Aunque diario le pido a la virgencita que te cuide, que te ayude, y que me ayude a mí, ¿verdad, papá? A encontrarte rápido. Si a ti te pasa algo, yo... Papacito, yo me muero. Pero sé que vas a estar bien. Qué rico este caldito, hermana. Súper reponedor. Muy bueno. A sus órdenes oficiales, siempre. Los acompaño. Antonio. ¿Cómo te ha mejorado el medicamento? Sí, ¿verdad, madre? Sí. Es eso, los apapachos y el caldito de pollo, que está muy bueno. Y la ayuda del señor, ¿siempre cuenta? Siempre, siempre. Madre, ¿pasó algo? No, ¿por qué? Por los policías. Ah, o nada de qué preocuparse. Estaban preguntando por un tal Ramón Bravo. ¿Ramón Bravo? Sí, que su familia lo está buscando desesperadamente. Ojalá y Dios les ayude a encontrarlo pronto. Qué gusto verte mejor. Gerardo, que Juana no quiere que la vigiles. Ella siempre ha sido una mujer que necesita sentirse dueña en su vida. Así que, por favor, vente a la cervecería para que estés en la fusión con los españoles. Sí. Gabriel, ¿repasamos los últimos detalles? Sí, sí, claro. Gracias. Sí, debería decir el bailongo, carnal, ¿eh? No, changos. Ahí te hablan. Este, ya nos habíamos visto, ¿verdad? Sí. Este, sí, nada más que nos presentaron formalmente. Yo soy Hugo Prieto, pero me dicen el chalán a sus órdenes, ¿verdad? Este, carnal. Ahí te hablan, mano. Se sienta, ¿verdad? Una sillita, permítame tantito, señorita. Espera, espera, no se me vaya a suciar. Ahí está. Este, yo los dejo, voy a ponernos taquitos, ¿verdad? Porque ya, ya se hambre. Con permiso, señorita. ¿Propio? Es con permiso. Salud. Corazón, ¿hay algo en particular que me quieras decir? Porque te veo muy contenta. Y con todo lo que está pasando con Gabriel, pues... Ay, mamá, no te preocupes, que esto se va a resolver. Encontré la forma de matar dos pájaros de un tiro. Voy a usar a Camila para sacar a Juana de en medio. Y así voy a lograr una venganza para las dos, porque tanto Camila como Juana son unas busconas que nos quieren quitar lo que nos pertenece. Perdón que haya venido sin avisarte. Pero es que, como no me contestas el teléfono, pues... Sabes que la neta... Pues... Si he andado de un genio que, pues, ni yo mismo me aguanto, ¿no? Y, pues... No sé, quería mantenerte a la distancia, pues, para no afectarte aquí con mis rollos. Yo venía para invitarte a un evento que va a tener la cervecería en la tarde. Me encantaría que vinieras conmigo, Felipe. Te voy a estar esperando. ¿Qué te pasa, baboso? Te voy a agarrar a catorradas, hermano. ¿Cómo la dejas ir? Aquí está bien peligroso. Dices, Enriquete, es una cosita hermosa, fina, elegante, mamacita, chiquita, bebé. Nada más te voy a decir una cosa. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si tú no la cuidas, yo la cuido. Nada más a que se suba a su carrito y ya me voy. Ahorita vengo. Uno tiene que hacer las dos para que se hagan bien, cara.